¿Cómo se ha convertido en la ciudad en la que nací? En la que tenemos más de 90 años de historia familiar, poder brindarme enteramente para su desarrollo, para el desarrollo de su gente, para el desarrollo de la sociedad. Y obviamente venimos trabajando desde hace mucho tiempo en un proyecto que tiene como norte justamente llegar a conducir la destino a la capital.